El Estado. Y un nuevo caso de violencia y tortura contra un perro quedó al descubierto en Puerto Montt. Las cámaras de seguridad de una empresa captaron cómo una pareja golpea, asfixia e introducen en un saco a una indefensa mascota. Un hecho que hace recordar el caso de Cholito. Las imágenes, al igual que en esa oportunidad, son impactantes. Las imágenes captadas por las cámaras de seguridad de una empresa en Puerto Montt muestran la crueldad de una pareja, quienes golpean y torturan a un perro hasta darle muerte. Solamente tortura y maltrato para este animal hasta que finalmente lograron acabar con su vida. Es muy fuerte para nosotros ver ese video, en realidad vemos mucho que todavía no lo hemos visto completo porque no somos capaces de verlo, no entendemos la crueldad. Crueldad que queda plasmada en este registro. Aparentemente el hombre y la mujer ingresan al sitio de Oriazo con el único objetivo de torturar hasta quitarle la vida al indefenso animal. Tras lograr su objetivo, introducen al perro en un saco, lo lanzan a unos matorrales y se van del lugar. Hicimos nuestra denuncia en PDI, estamos preparando nuestra querella criminal para encontrar los autores de este maltrato. Están conversaciones con el señor alcalde, pero también el municipio hacerse parte de esta querella para encontrar a los autores y sancionarlos, ojalá con el máximo rigor que exige la ley en este momento. El cuerpo del perro, tras ser encontrado por carabineros, fue enterrado en el mismo lugar donde lo torturaron hasta matarlo. Solo unas piedras blancas se mantienen como silencioso homenaje a una nueva víctima del maltrato animal. Entendemos muchas veces que hay perros que son agresivos, que la gente trata de deshacerse de ellos, pero esa no es la manera. Existen organizaciones como nosotros, existen varias agrupaciones que podemos darle una ayuda, podemos darle una guía, para no llegar a cometer un acto tan cruel como el que cometieron estas personas. Impactantes imágenes que dejan al descubierto hasta dónde puede llegar la crueldad humana en algunos casos. Hecho que hace recordar el caso de Cholito, el perro que fue golpeado con un palo por varios minutos en pleno barrio Patronato, y cuyo paradero aún se desconoce. Las imágenes hablan por sí solas. Una mujer descontrolada golpea una y otra vez con un palo a un perro que nada puede hacer para defenderse. Fue media hora que trataron, en eso yo más no pude hacer. En este nuevo caso la denuncia ya fue interpuesta en la policía de investigaciones, quienes están en la búsqueda de los autores de este lamentable hecho. Los detalles y la denuncia se fue a la fiscalía y se está a la espera de la orden de investigar para seguir con el proceso. Un nuevo caso de maltrato animal que tiene una comunidad entera sin entender el porqué de esta acción de dos seres humanos, pero que también claman por justicia para este animal.